Nivel 13. Clase 56. Liberación de la hija, esposo. Órdenes a principados. Parte 4. Todo. Todo es todo. Ahí viene el nombre de Jesucristo. Todo es todo. Te las dejo a ellas nada más. No. No hay opción. Te las dejo a ellas nada más. Te las dejo a ellas nada más porque ellas son las que más sirven. Bueno, es una razón buena. Sí. Así que el esposo, el esposo. No lo estamos usando como piedra de tropiezo. Así es. Así es. Así de sencillo es. Ok. Como ustedes son los culpables de eso, este hombre es inocente de eso. Este hombre es una víctima de eso. No, no es inocente. Claro. Ustedes son es una víctima. Porque usted está manipulando a él. Porque él se deja. Se deja porque definitivamente no. Yo entiendo que yo entiendo que no somos libros de río. Pero también entendemos de que mucha gente no sabe. Igual que no sabe. No sabe que son ustedes que están manipulando el baile. Si él supera eso, la cosa fuera diferente. Usted ha enseñado el entendimiento de ese hombre también. ¿Entiendes eso? Usted ha hecho un trabajo muy bueno. No digas eso. No digo qué. Sí. Que llegamos al entendimiento. ¿Cómo? Que llegamos al entendimiento porque muchos van a oír. Y se van a dar cuenta. Así es. Yo sé que usted siga el entendimiento. Incluso dice la palabra de Dios. Usted siga el entendimiento. Lo sigan. Entonces, quiten todo lo del esposo. En el nombre de Jesús. ¿Entiendes eso? Todo. 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 El nombre de Jesús. Es. 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 Relacyjko Tz. Es. En el nombre de Jesucristo. Vete demonio de sueño, demonio de pereza, váyanse. Están dando soldados para la guerra espiritual. Estos son los soldados, hermanos. Todo. Y también del cuarto, ¿no? De esa casa, ¿qué? Y todo para adentro, abismo, en el nombre de Jesús. Y también saca todo lo que están bajo la cama, todo el colchón, la almohada, todo, ¿qué? En el nombre de Jesucristo, ¿qué? Hasta de la sábana. Váyanse todos los que estaban entrando. Así es, todo en esa casa, en el mismo en tu casa. En el nombre de Jesucristo, el sello. Y todos son yendo para adentro del abismo, en el nombre de Jesucristo. Y para adentro del abismo. Quedan encadenados allá en el nombre de Jesucristo. Y para adentro del abismo. Todo por culpa de esta. Váyanse todos. Váyanse todos los que están en el maximum en tuıyor. Váyanse todos los que están en tu Kellogg. Los dos das presidencias. S 세상en. Los dos. Quedan encadenado. En el transunto. En el momento que están en tu pie, los bebemos del cabello. Segundo". S первos dos. Todos váyanse ya Rápido, rápido, todos, 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 todos Son recogidos en el nombre de Jesús Todos son recogidos Tampoco se pueden esconder Nada Váyanse todos ya Tiene que quedar limpio todo Así es No protege su cuerpo Ya se fueron Incluido Si han colocado como se reúne gente de iglesia Ahí en esa casa También saquen todos los que han colocado a esa iglesia El nombre de Jesús Son todos los que Lo que se reúnen en Ayuque En el nombre de Jesucristo Como dijo Como sé que en esa casa se reúne gente Anoche, anoche, seré un instrumento A escuchar la palabra de Dios Ahí Y lo más seguro Tienen colocado Tienen colocado en demonios a gente A mucha gente También que quede limpio En el nombre de Jesús ¿Está claro? Es que no queremos la iglesia arriba En esa casa Pero como quiera Los niños como quiera vienen Y por eso tenemos mucho coraje con la hija Tenemos mucho coraje con la hija también Porque la siguen mucho los niños Y muchos niños aceptaron a Cristo Gloria a Dios ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si eso es Ella eso hace ahorita? Fueron un buen montón de niños Entregados a Cristo Y están abriendo los ojos Así es Queda, queda, queda Todo lo que has colocado ahí Todo En el nombre de Jesús Todo esa casa Ya no hay nada aquí Ok ¿Tú no sustentas en el teatrón de Jehová Que es la verdad? ¿Los sustentas? Todo lo que se quieran esconder en esta casa Váyanse Ya no se pueden esconder de nadie Váyanse No se pueden esconder Ya se acabó Fuera todos Y no regresan a esta casa Y se van para adentro del abismo El nombre de Jehová Sí Listo Ya no hay nada aquí Ok, bien Bien, vamos a ir ahora contigo Tú dijiste al principio Que tú dijiste que la economía Este amor se dañara Que dijiste que algo De la camionera Se robara Perdiera ¿Qué pasó con ese carro Esta mujer? Se lo descompusimos Se lo descompusieron Sí ¿Cómo lo hicieron? Porque no paraban ¿Cómo? Porque no paraban Andaban mucho En las cosas De Siruyendo Ella y su hija Siempre andaban en todo Y pensamos Que así se iban a detener Pero no No se detuvieron Bien Pero el vehículo Ya funciona O no funciona el vehículo No, ya no Bien ¿Cuánto ¿Cuánto se gastaron ellos ahí? Bueno Cuando la compraron La camioneta Hace tiempo Fueron como 15 mil pesos Ok Bien Mira lo que tú vas a hacer Le vas a entregar a esta persona Le vas a devolver Es a devolver Lo que a todos nosotros Nos pertenece Toda la parte de finanzas A todas las iglesias Le pertenece Lo que Cristo todo lo recuperó Todo el botín Jesús lo recuperó En la cruz de Calvario Se lo entregó a la iglesia Ustedes están ilegalmente Tendiendo cosas Que no deben tener ustedes Le va a entregar a esta mujer Un vehículo nuevo En el nombre de Jesucristo ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Tú cómo sabes? Que eso es lo que quieren Ok Ya sabes Ok Todo ok Ya pero ya Los recursos económicos Sé que están en manos de ustedes Con los cinco Mucha gente conversa Pero eso le pertenece legalmente A Jesucristo A la iglesia A nosotros ¿Cuándo le vas a devolver? Creo que se hace ya El vehículo En el nombre de Jesús ¿Cuándo se lo vas a entregar? Están atrasados Hace más de dos mil años Ustedes están atrasados Sí Todo lo que se les quito No se les va a dar Todo ¿Cuándo? Ayer es tarde Pronto No Pronto no Pronto Pronto puede ser Entre un año y dos años Pronto No Mira Hoy estamos a 28 de diciembre Sí De 2019 Que sea este año Para que reciban el año nuevo Con vehículo nuevo Y con propiedad Y todo nuevo ¿Ok? ¿Entiendes eso? En el nombre de Jesucristo ¿Está claro? Está claro Todo ya ¿Cómo van a ser ustedes? Ustedes sabrán cómo hacer Tienen muchos recursos económicos Que es de nosotros Que de esta mujer En el nombre de Jesús ¿Ya sabe cómo lo va a entregar? Usted encuentra un error Atacar a esta mujer Con la parte económica Un error Hacerla y vuelven En el nombre de Jesucristo Ya sabe cómo hacerlo Sí Se van a romper las cadenas Que lo estaban atando Se van a romper esas cadenas Y querían detener No se van a creer No Esa cadena está rota Ya en el nombre de Jesucristo Hace rato Sí Ok Entregale todo el botín Esta mujer Quiero varias cadenas ¿Vario no? Todas cadenas Todas Saludos Valdor Rivero Dice mi hermano Tienen que pedirles Ustedes No tienen que pegar Todos ustedes Lo que otros nos pertenece Legalmente Y está escrito En la palabra de Dios Está escrito Pero no la creen Por eso Nos aprovechamos ¿Cómo? Está escrito Pero no le creen Ya No sé ¿Es su culpa? Bueno En parte sí En parte sí Pues Es su culpa Porque no creen Y si no creen Si no creen Es cierto Bien Por eso Declaro en el nombre De Jesús Que al patrón Ubaldo En México En Venezuela Le devuelven Todos los robados En la parte económica Toda la plata Se la devuelve En este hombre Incluso le entregan Más cosas Lo que Más cosas Lo que Él Le han robado El nombre de Jesús Igual de Manor Romangel Que es López También De México En el nombre De Jesús Toda la parte económica Se la devuelven En el nombre De Jesús Todo Toda la iglesia También por eso Le escondimos De ti La vez El año pasado ¿Cómo? Que el año pasado Le escondimos De ti Oh Le escondimos ¿Y cómo lo hicieron Ustedes? Y ya te estaba Buscando Oh Me estaba buscando Te estaba buscando Desde el año pasado Y le desaparecimos Todo lo que tenía De ti Durante todo el año Ahora ya No pudimos Ya su Le entregaron Don de liberación Y te buscó Y apareciste Y ya está estudiando Y va muy rápido Ok Porque quiere hacer Todo lo que tú dices Que hagan Con liberación Ya Que batalla mucho Pero siempre cree Bueno Ya Ok Mira lo que vas a hacer Ok Como ya está marcar Libre Todo que hagan Libre Solante que actúa Ahí Tú eres el más alto Romba Y correcto Sí Correcto Sí Correcto Bien Mira lo que tú vas a hacer Ahora Vas a quitarle Esta muerte Están en México Vas a quitarle Te vas a conectar En el nombre De Jesucristo Con todos los principados Potestades Gobernadores Demoníacos De todo México Conéctalo A todos Conéctalos En el nombre De Jesús A todos Conéctalos Ya escucharon Ya escucharon Ya escucharon Ya escucharon Todos Ok Bien Bienvenido Me dio a todos ustedes Espíritus Demoníacos Principados Gobernadores De todo De todo México Y se conectan Incluso Se conectan Enseguida Con todos Con todos Los demás Principados Gobernadores Potestades Demoníacos Incluso A mismo Satanás En todos Los demás Países A nivel Mundial En el nombre De Jesús A todos Conéctense Con todos Con todos Conéctense Todos Incluso A mismo A también En el nombre De Jesús Todo Pero ¿Por qué De los otros Países? De todos Los países No De los otros Países No Sí ¿Por qué No? También De los otros Países No De todos Los países De todos Principados Gobernadores Potestades Todos En el nombre De Jesús Todos Los países Includo El África Europa Todo Venezuela Colombia Estados Unidos Todos En el nombre De Jesús Estén atentos Todos En el nombre De Jesús A la orden A la orden Que lo va a dar A todos De órdenes Incluido Lo que está En el segundo Cielo En el nombre De Jesucristo Esta orden Para todos Todos Los a nivel Mundial Incluido Lo que está En el segundo Cielo En el nombre De Jesús Todo Conéctense Todo Conéctense Ahora En el nombre De Jesús Vamos a dejar Libres Que más Quieres No Ok Tanto Tanto conectado Ya En los otros Países No Ok Que se conecten Todos En el nombre De Jesús Voy a pasar Fronteras No 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 Todos El nombre De Jesús Por favor Los otros Países No 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 Todos Está dicho En el nombre De Jesús Venezuela Uruguay Paraguay Brasil Europa Suramérica Centro 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 Todos Esta orden Se va a cumplir Desde ya Y es para Todo A recibir Todo El año 2020 No De otros Países No 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 Gracias.